Música Siempre me acompañan las penas Después de tanto andar Unas días y otras anjeras Tuve que cosechar Como un espejo Linda imagen y vacía por dentro Devolviendo cada gesto que me da Sin demostrar lo que siento Gira el mundo y cambia la escena El son comienza ya Otra vuelta entre risas y penas Hoy cuando tocará Así es la vida Cada historia que comienza termina Y aquí voy con mi ilusión en la fila Arantando el final Para descubrir la verdad Hay que buscar Siempre hay un mar Hay que callar Siempre hay un mar Siempre hay un mar Siempre me acompañan las penas Cada vez descubrir la verdad Hay que buscar Siempre hay un mar Siempre hay un mar Siempre hay un mar Siempre hay un mar Y aquí voy con mi ilusión en la fila Y aquí voy con mi ilusión en la fila Y aquí voy con mi ilusión en la fila Y aquí voy con mi ilusión en la fila Siempre algo más